Buenos días, hoy es lunes 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid, así que hoy es festivo aquí en la capital de España. He venido a grabar a la zona de las Siete Islas Chamartín, un proyecto que empezó hace ya casi 20 años y que ha construido de momento seis torres y han empezado con los cimientos de la séptima, que va a ser Sky Priconsa, va a medir unos 72 metros de altura, va a tener 30 plantas. De momento están en fase inicial, pero bueno, voy a empezar a grabar para que veáis de qué va a ir este proyecto. Os voy a poner primero unos renders y luego voy a grabar cómo están las obras desde este punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es posible que muchos de vosotros no conozcáis esta zona de Madrid. Estamos al norte, cerca del nudo de Manoteras, Virgen del Cortijo. Esa torre de la derecha es la que se quemó hace unos años la parte superior. Y aquí podéis ver cómo está actualmente el estado de la obra. Van avanzados con el tema del vaciado. Sky Torre, que va a ser la torre, y Sky Bloque, que va a ser una especie de edificio anexo como el que vais a ver ahora a la izquierda. Va a seguir un poco esta misma estructura. Siete islas Chamartín, habéis visto seis torres, van a hacer la séptima. Todas residenciales, menos la primera, que es la que veis más al fondo, la primera por la izquierda, que es la única que es de oficinas. He bajado de ese pequeño talud desde el que he grabado antes, para grabar casi a pie de obra. Luego ya me iré a la calle que está en el otro lado, que es Dulce Chacón, si no me equivoco. Pero aquí podéis ver cómo está ahora mismo esta parte de la obra. Justo delante de nosotros debería ir Sky Bloque, y en la parte que está más pegada a la calle de fuera, Sky Torre. Ahí podéis ver el resto de torres desde este punto. Pues ya estoy en Dulce Chacón. Me he subido a una pequeña valla. Aquí podéis ver cómo está ahora mismo el solar. Yo creo que no les falta mucho para terminar de vaciar. Y como os comentaba, la estructura tiene que ser parecida al edificio que hay justo al lado. Una pequeña parte de edificios bajos, residencial, y luego la torre. Esta es la parte que está ya más pegada al oeste, de este enorme solar. Viviendas de 1 a 4 dormitorios, me imagino que los precios serán caros, norte de Madrid. Así que ya veis cómo está el tema. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen lunes. Adiós. 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 Adiós.